Tu padre no me quiere ni un minuto al mes Tu madre te prohíbe la palabra Andrés No hay flores para ella o vino para él Y no hay cara que ponga que le siente bien Hay algo que no sabe, déjeme explicar Cuanto más le prohíba, más le va a gustar Y cámbiame esa cara de perro al pasar Me voy volando con su hija a otro lugar Mi paraíso es tu paraíso Es el paraíso donde todo lo hago contigo Mi paraíso es tu paraíso En el paraíso no hay nada como estar contigo Perdón y que le diga que no puedo estar Sin besar a su hija ni un segundo más La boca se me seca y todo me va mal Me pierdo entre la gente y no encuentro el compás Y es algo tan absurdo que no sepa ver Que ya no es una niña ahora es una mujer Pensaba que era fácil pararle los pies Pero se ha ido volando al paraíso Pero se ha ido volando al paraíso Andrés Mi paraíso es tu paraíso Es el paraíso donde todo lo hago contigo Mi paraíso es tu paraíso Y en el paraíso no hay nada como estar contigo No, 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 no Yo sé que usted es su papá Que no pensamos igual Pero su hija ya entró en el paraíso ideal Y cuéntale a tu mamá Que ella se va a acostumbrar A verme más por aquí Tocar la puerta al entrar Mi paraíso es tu paraíso Es el paraíso Mi paraíso es tu paraíso Y en el paraíso No hay nada como estar contigo Si usted no entiende mis formas Sáltese un poco las normas Y a mí ni a nadie le importa Este es el paraíso Andrés Y si no encuentra manera De respirar no se muera Su hija vuela en primera Destino paraíso Andrés Muchas gracias Seguimos Vamos a seguir con un tema que se llama Quédate Que pertenece a nuestro nuevo disco Y que lo cantamos con la puertorriqueña Kani García Así que sin más explicación Un, dos, tres Un, dos, tres No he empezado con el pie derecho Y alguna palabra me faltó Pero tú me gustas de hace tiempo Y a mí me dirige el corazón Tú esperabas a alguien que te diera Lo que tú querías escuchar Y llegó este loco a hacer que vieras Que nada se puede calcular Y si te vas y cierras esa puerta Si te vas te pierdes lo mejor Y si no es conmigo Dime con quién puedes ser mejor Y si no es contigo Este loco olvida su razón Dime quédate Y esta vez Solo quédate Yo te daré Dime quédate Y esta vez Solo quédate Yo te daré Yo te daré algo mejor Yo tenía buenas intenciones Con un plan perfecto me acerqué Tú tenías una y mil razones Tu mirada dijo Aléjate Y si te vas Y cierras esa puerta Si te vas Te pierdes lo mejor Y si no es conmigo Dime con quién puedes ser mejor Y si no es contigo Este loco olvida su razón Dime quédate Y esta vez Solo quédate Yo te daré Dime quédate Y esta vez Solo quédate Yo te daré Y me quédate Y me quédate Y me quédate Y siento que tal vez Yo llegué tarde Mis ganas De amarte Se quedan esperando Que dirá Y si no es conmigo Dime con quién puedes ser mejor Y si no es contigo Este loco olvida su razón Dime quédate Y esta vez Solo quédate Yo te daré Y me quédate Y esta vez Solo quédate Yo te daré Yo te daré Yo te daré Algo mejor Estamos contentos Por comenzar Este nuevo capítulo De Nesterio Un programa de música Que nos permite Disfrutar y conocer El talento De artistas De músicos De otras latitudes Distintas estéticas Distintos palos Geografías Y esta noche De vicio Les presento De a uno Todos de memoria Tengo a Andrés A Luis A Nacho A Misis Y a Martín Nadie se le cuenta Que estoy leyendo Mientras no enfoquen Todo bien Tengo algunos trucos Preparados acá En mis nataciones En mi teléfono Gracias por estar aquí Gracias por invitarnos Sé que están pasando Un gran momento Muy escuchados en el mundo Hablaremos de El disco Que ya está saliendo En Argentina De los viajes Tailandia Pero Me gusta siempre Enfocar esto Porque la música Es lo que nos convoca Con una idea Que no es mía Pero que Me la puedo apropiar Y se la regalo Y es algo así Como que la Vida sin música Sería un error ¿Quién nos salvó De ese error? ¿Y cómo arranca Este camino Este viaje con la música? Bueno Cada uno Creo que se enamoró De la música Desde que somos pequeños Es un Un largo Noviazgo Que tenemos Con Con esta Con la música En el caso Como 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 comienzo musical Mi hermano y yo Nuestra profesora Así maestra Fue nuestra abuela Que es profesora de piano Todavía Había habido Que ya está muy mayor Y luego Nacho Nacho Vosotros empezasteis A tocar Por vuestra cuenta De la guitarra Mi primo Que era Tocar la guitarra Y a su padre Su padre era profesor de guitarra Entonces le enseñó Que empezó un poquito más tarde Porque tocaba clásico Que clásico Un niño pequeño Le aburre un poco más Pero cuando descubrió La eléctrica Pues ya Su padre empezó A enseñarle Y nos juntamos Ajo Luis Que Luis tocaba Bueno Te cuente Yo tocaba Al principio El saxo Empezaba A los 5 o 6 añitos Con el saxofón Y después fue cuando Cogí la guitarra A los 13 años Más o menos ¿La guitarra? La batería No sabía que tocaba la guitarra Me conté Cuando Nacho Se compró la guitarra Bueno pero se los ve a todos Muy en serio Muy compenetrados Cada cual con su instrumento A la hora de armonizar Con las voces Hay un trabajo importante Y además Acompañado y respaldado Voy a mostrarle Señor director El disco De que tienes tú Primero aquí en la Argentina El segundo en la carrera Que está sonando Y mucho Si uno va a las plataformas digitales Se cuentan a millones Las visitas Pero más que las cantidades Imagino que lo que Los conmueve es Subirse al escenario Y poder compartir lo que hacen El otro día El otro día En los Latin Grammy René Pérez El cantante El ex cantante De calle 13 Dijo algo Con lo cual Nos sentimos muy identificados Y nos gustó Dijo Que la gente ya dejé de hablar Tanto A nivel de artistas Y demás Tantos millones Tantos millones de escuchas Y que se hable más De música Y de composiciones Y demás Y eso la verdad Que nos Nos gustó Nos sentimos Identificados con eso Lo que hemos hecho Por decir Acerca lo que estabas diciendo El disco Que tienes tú Es una recopilación Lo que ha salido aquí en Argentina Del primer disco nuestro Y el segundo Entonces de esa manera Hay canciones De ambos álbumes Y hemos elegido Como las canciones Preferidas nuestras Las que más nos gustaban Y en estéreo Nos dedicamos a eso Más que de cantidades Hablar De música Encontrar un sonido propio Encontrar la voz El sonido de un grupo De un solista Es un trabajo arduo Sí Y tal vez Y tal vez Lo más feliz Que le pueda pasar a alguien Es saber que lo reconocen Por alguna cualidad De lo que hace ¿En qué momento De ese camino están A la hora de Encontrar el sonido De De Vicio? ¿Cómo se siente Con el sonido? ¿Cómo está sonando? ¿En cantando? Lo más difícil es Yo creo el primer disco Que es donde tiene que decir Para dónde vamos Para acá o para allá Pero la verdad que Con nuestra compañía Con Sony Music Nunca nos han dicho Tenéis que sonar así O tenéis que vestir así O tenéis que hacer Tal tipo de música Lo bueno que cuando Firmamos con ellos Se fiaron de nosotros Nosotros venimos haciendo Una música durante A lo mejor 12 años Llevamos tocando juntos Y ha sido poner eso En un CD O sea no hemos No hemos variado mucho No hemos modificado nada Para ser ni más comercial Ni menos comercial Tiempo al límite Fue el inicio De hoy El presente de vicio Que para los que no Están familiarizados Por ahí con el slang O con los modismos Españoles Es como decir Voy a tomarme un trago De vicio De gusto Algo así Sí es como una Como que algo ¿Qué tal la película? De vicio O sea me gustó O estuvo buena La comida ¿Cómo está la comida? De vicio Bien Dejamos tiempo límite atrás Pero se conocen Desde muy chicos Dicen que uno se hace amigo De alguien Después de una pelea fuerte Si sobrevive la amistad O la persona O uno de los dos Seguirán siendo amigos Pues somos muy amigos Pues hemos tenido un montón De peleas No pero Mira nosotros tres Nos conocemos de los tres años Y a los hermanos Los conocimos más o menos A los doce Trece años Ahí en el instituto Y ahí empezó la amistad Antes que ser músicos Cuando hablamos de hermanos Estamos hablando de Andrés Y de Martín Que comparten apellido Porque papá y mamá Han tenido a los dos Padre argentino Madre brasilera Mi padre es de Córdoba Y toda mi familia vive allí De hecho la primera vez Que vinimos aquí a Argentina Toda nuestra familia de Córdoba Vino al concierto aquí en Buenos Aires En la trastienda que tuvimos Y fue muy emocionante Me acuerdo mi abuela Que estaba en la prueba de sonido Luis estaba tocando solo el bombo Y ya se ponía a llorar Es que es tan bonito Es que lo tomaban muy romántico Y yo sí No lo estaba tocando el bombo Pero la tenía mucha ilusión Y el padre de usted Es coleccionista de bombos legueros Exacto Por eso Ocupan poco Por eso suena Nuestro papá es amante de la música Sobre todo de la percusión Entonces en casa siempre ha habido Muchísima música Y mucho ritmo sobre todo Imagino que un poco de acento argentino Por ahí más de Córdoba No sé si porteño le sale Cada tanto pueden bromear con eso Sí, lo poníamos para ligar Un poquito en España A mí me gusta la acento ¿Y cómo suena? Me llevo cantadito, ¿oíste? Me llevo... Mi papá se compra bombos legueros Y lo lleva a España Y... Bien En España eso es una cosa internacional Muy reclamada Genial Entonces hay que usarlo más que aquí Y el acento argentino pega Claro Y aquí el español Entonces aquí somos más españoles Aquí tocamos palmas todo el rato Bien Los viajes Vamos a hablar un poco de los viajes Sé que... Tienen la fortuna La posibilidad Pero también hay que tener Un poco de disciplina ¿Cómo se llevan con estar lejos de casa? Con no estar por ahí con... Bueno, ustedes son un grupo de amigos ¿Cómo es la rutina de estar de gira? Bueno, eso se lleva bien Por lo que acaba de decir No, porque somos cinco amigos Y al final Siempre decimos Que si tuviéramos que hacer esto Algunos de los cinco solos Yo creo que alguno se suicida Pero por suerte Nos conocemos todos muy bien Y somos... Somos amigos de la infancia Y eso hace que todo sea mucho más fácil Cuando pasamos meses fuera de casa ¿No? Siempre tienes a alguien En quien apoyarte O... ¿Sabes? En quien... Con quien estar Cuando estás lejos de la familia Y de los amigos O la gente que quieres Entonces... Y es un poco de base en México En base en México, sí Bastante, la verdad Nosotros pasamos Como la mitad del año Aproximadamente en México Desde hace ya... Cuatro años Entonces... Por consecuente Son dos años Lo que hemos vivido ya allí Hemos tocado muchísimo Empezamos tocando en bares Y en restaurantes de allí De México Y conectando poco a poco Con el público mexicano Que es un país enorme De ciento veintipico millones de habitantes Entonces... Sí La verdad Mucho tiempo fuera de casa ¿Cómo se fue cocinando Lo que hoy tocan? Sé que hubo un poco de YouTube Pero también de maná Y de bandas que fueron circulando Por esos adolescentes Que hoy ya tienen dos discos Que son seguidos en gran parte del mundo Y ya llegaremos a Tailandia Pero hablemos de esa música Que lo fue marcando Pues ahí hay dos influencias En los grupos bien marcadas Como te contamos Andrés y Martín Su padre es argentino Su madre es brasileña Entonces siempre han escuchado Música más latina Más rítmica Y nosotros tres Escuchamos música un poquito más anglo Como YouTube Coldplay Easy, easy Bandas de rock De toda la vida Entonces ha sido yo creo Esa mezcla De lo latino con lo anglo Bien, bien Yendo a los y las deviciosas Creo que así le dicen A las fans La relación con el público ¿Cómo se va armando? ¿Cómo ven cuando empiezan A cantar sus canciones? Es muy bonito Llegar a cada país A cada ciudad Y canten tus canciones Estando tan lejos de casa Y de hecho Aquí en Argentina Fue nuestro primer club de fans Que tuvimos Mientras grabamos El primer disco en México Y eso es muy bonito ¿No? Que reencontrarnos Con esa gente Que al principio Nos siguió Sin apenas ser conocidos Estuvieron cuatro años esperando Cuatro años esperando Que vinieramos Que vinieramos Y aquí estamos Bien amigos Estamos con De Vicio Banda que suena fuerte En Tailandia Y claro también En la Argentina Vamos a hablar Si me acompañan De cómo es Estar esas largas horas En el estudio Cómo es componer Cómo es encontrarse Con las canciones Que ustedes quieren tocar Pero ahora Vamos a hacer Una breve pausa Ustedes quédense ahí Hacemos en estéreo Nos gusta la música Y después de la pausa Seguimos charlando Y escuchando A De Vicio Nos vinimos A la costanada De Buenos Aires A disfrutar De Festival Jalea En su segunda edición Con artistas como Louta, Javier Zucar Mándalos Chinos Yatayans Y ahora Lo vas a vivir En la pantalla En estéreo Nacho, Emilio, Javi Qué lindo poder disfrutar En una segunda edición La verdad que sí La verdad que estamos Muy contentos Invitamos a mucha gente Y vinieron Y la están pasando bien Así que esa es nuestra idea ¿Cuál sería la identidad? Como describir un poquito Qué sucede en Jalea Y tratamos de fomentar Que la gente Que ama Lo que hace Puede expresarse Artistas, músicos Emprendedores Darles un espacio Y armar una sinergia De algo en conjunto Un buen evento Para convocarlos Entre todos Y festejar un poco Ahora son las Jatayans Tenemos grandes bandas Banda Los Chinos Louta También va a estar Zucar Indahani Tenemos para todos los gustos En la música Pero los food tracks Hay distintas activaciones Y también Tenemos artistas Callejeros Haciendo cosas Totalmente Es una alternativa distinta Para el público Que venga a consumir Un poco de cultura Un poco de arte Un poco de música Buena vibra Y a disfrutar De una tarde épica Disfrutando de este festival El Metier La gente El lugar El marco es ideal Y estamos tocando Al lado del río Con bandas Que se las traen La verdad De a poquito Se arman Estos tipos de festivales Alternativas A lo que son Los grandes festivales Pero con un light nap Que se la pone Bueno El paisaje de Jalea Morumambo Uno de esos protagonistas ¿Cómo fue armar la lista? Porque de alguna manera Es un festival Pero no era corto el tiempo No era corto Tenemos un set de 50 minutos Queríamos salir Pateando todo Pero al mismo tiempo Sabemos que lo que sonó antes Es bastante Digamos Suave En Garamo Te acaricia Entonces Había que pensar Cómo hacer la transición Y dejarlo picante Para los vándalos Que te pasan por encima También Entonces Había que unir Los dos extremos Y de eso De camaleonearnos Me costó la palabra Mejor no sale Que lo que me sale a mí Era la palabra Pero bueno Bueno Y tenemos una invitación Porque después De todas estas fechas Estas 15 fechas Para el interior Hay una capital Que podemos ya ir invitándolos Totalmente 5 de mayo Morumambo En Niceto Seguimos presentando Muta Presentamos el video De Pumán Y nada La verdad Que se viene con todo Así seguimos Disfrutando del festival Jalea Y también disfrutamos De Juan Ingaramo Que se bajó del escenario Tremendo Una gozadera bárbara Tremenda La pasamos muy bien Bueno Pudiste tener a León Arriba del escenario Que te acompañó Grabando algunas cosas M también O sea Te pudiste dar también gustos No La banda Es La pandilla Viste Aparte son amigos Son divinos Los amo Pedrito Bulgacob En batería Que es tremendo Cruz Unca Un cachorro Que se la trae Y M Bueno Una Entidad ya musical Una iluminada Claro Tremendo Así que Realmente fue hermoso Un marco ideal Mucha gente La noche Perfecto Bueno Juan Entonces que se metan En redes sociales Para ver en que parte Del mundo estás En Córdoba Por lo pronto en Córdoba La ciudad más linda Del mundo Así Seguimos disfrutando Del festival Jalea Y nos encontramos Con uno De los senseis Podemos decir De los murales Del arte urbano Martín Ron En medio De tu trabajo En medio Corriendo contra el tiempo Porque tenemos poco tiempo Para hacer esta obra Que promete Está bueno Lo estoy pasando lindo Bueno Y que me puede decir De la diferencia A veces vos tenés semanas Tiempo para poder trabajar Pero esto es Intervención inmediata A tiempo real Del festival Ah si seguro Y este festival Precisamente porque Es un encuentro Entre amigos Me acuerdo que participé En el primer Jalea Cuando todavía era Un niño En la escala Años murales Hace como 5 o 6 años Así que nada Me invitó Nachito Después de tanto tiempo A rememorar un poco Todas las ediciones En este marco De festival Así que acá estoy Esta canción se llama Que tienes tú Y da nombre A nuestro segundo disco Ahí va Tal vez no sirva De nada Mi mejor esfuerzo No hay palabra En este mundo Que te haga cambiar Tú elegiste tu camino Aunque yo quede lejos Decidiste caminar Sin mí Se comenta Que tus labios Ya encontraron otros Y los míos Y los míos No han borrado Tu sabor Yo he ganado Un premio Por el corazón Más roto Y tú ganaste Mi dolor Tú gracias a Dios De que te alejaras Yo tengo mi voz Tú no tienes nada Tengo mi garganta Tengo mis manos Tengo la luz Por si no me ves Tengo la fuerza Sigo cantando Traigo la luz Y ahora dime Que tienes Que tienes tú Solo dime Que tienes Que tienes tú Ya que me dejaste claro Lo que me merezco Me quisiste dar condena Pero no Te pusiste en los zapatos En aquel momento Y ahora no Pidas Perdón Doy gracias a Dios De que te alejaras Yo tengo mi voz Tú no tienes nada Yo tengo mi garganta Tengo mis manos Tengo la luz Por si no me ves Tengo la fuerza Sigo cantando Traigo la luz Y ahora dime Que tienes Que tienes tú Solo dime Que tienes Que tienes tú No, 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 no Ya no tienes más Que darme Tienes tú Voy a caminar Sin ti Oh, oh, oh Y una vida Por del lado Oh, oh, oh Y ya no vives Y ya no vives más En mí Yo tengo mi garganta Tengo mis manos Tengo la luz Por si no me ves Tengo la fuerza Sigo cantando Traigo la luz Y ahora dime Que tienes Que tienes Que tienes tú Solo dime Que tienes Que tienes tú Muchas gracias Cuando estamos juntos Todo bien La calidad del sonido Impecable Gracias Gracias Que tienes tú Me lleva a preguntarles Y hablar un poco Del trabajo Que les deja Este segundo disco De aprendizaje Yo creo que sobre todo Es disfrutar El periodo de grabación Porque si que es verdad Que la primera vez Te pones enfrente De un productor Y los nervios Pues se te apoderan De ti Y no disfrutas tanto Y a lo mejor Se te queda a lo mejor Una idea Y dices Bueno no se la voy a decir Y a lo mejor Bueno te quedas Todo el disco Diciendo Se lo tenía que haber dicho Se lo tenía que haber dicho Y entonces en este disco Ya pues opinas Muestras Pues lo que quieres En el tema De repente el productor Te puede dar Otro punto de vista Y es disfrutar Más del periodo Hemos disfrutado Muchísimo más De la grabación Son músicos españoles Madrileños ¿Hay algo en sus palmas Que puedan Mostrarnos? Un aplauso Es un aplauso Con pasado Eso y esto Lo mismo Una de mis hermanas No quiero entrar en detalle Es flamenca Y la verdad Que me parece Magia Cuando se logra Con las palmas Y el cante Y armar Hablemos de la música De España ¿Qué bandas Están dando vuelta Por ahí Que a ustedes les gusten Con las que conectan De la escena actual Que por ahí Nosotros nos conocemos Una banda Que nosotros De hecho yo creo Fue el primer concierto Que fuimos los cinco juntos Que fue el canto El lock Era súper conocidos allí Y nos gustaba muchísimo La energía Que transmitían En directo En directo Era alucinante Como la gente Se ponía a saltar Y me dan el pie En directo O sea el escenario El escenario Por más que uno ensaye todo Y tenga todo programado También Es materia viva ¿Qué pasa con el error? Con las cosas que Por ahí No sé Un cable que estuvo mal enchufado Un tropezón Alguien que se olvidó Eso pasa siempre Siempre Aunque la gente No se dé cuenta En todos los conciertos Ya sean nuestros O otra gente Con la que hablamos Siempre hay pequeños errores Un cable Una guitarra Que se acopla Algo Pero bueno Era magia En vivo Sí Justo a él y a mí Que me fui para Me fui hacia su lado Nosotros estamos como A los dos extremos ¿No? Las dos guitarras Entonces yo me fui ahí Era imposible Él decía que era por un lado Y yo que no Que es por el otro Y que no Y bueno Hasta que ya terminó el tema Y vino el backline Y nos pudimos separar Cuestionario amigos Les voy a En este programa Esta parte la que sigue Es para saber Cómo se llevan con Ya veremos con qué Cuál es la relación Pueden contestar más corto Más largo Detenerse Pero puede ser Simplemente un bien O mal Cómo se llevan Con las redes sociales Muy bien Muy bien Muy bien ¿Qué le suma? Pues la verdad Que hemos descubierto Que es una herramienta Que consideramos muy potente ¿No? Nosotros no lo encontramos Como de forma Casi accidental Por el vídeo este Enamórate Teníamos como 14.000 seguidores Y de ahí pasamos A más de dos millones Bien Entonces te das cuenta Que no solo los seguidores Sino poder ir a un país Y que haya gente Esperándote Y poder tocar Cómo se llevan con el público Los Las fans Muy bien Por ellos estamos aquí ¿No? Por ejemplo en Argentina Yo creo que Encima en cada país Son distintos Y en cada ciudad De cada país También son distintos O sea Te encuentras gente De todo tipo Y eso es bonito ¿No? Poder disfrutar Diferentes culturas Diferentes fans Y poder ir A todos los lugares Donde nos apoyan ¿Cómo se llevan Los amigos de Vicio Con la crítica? A ver si es despiadada Bien O sea Eso ya también A nivel personal Hay algunos como que O sea Por ejemplo Subes una foto O pones un vídeo Y tienes tantos comentarios A algunos le da por leerlos Otros Yo por ejemplo No suelo leer mucho Ponerme a leer uno por uno Los comentarios Entonces Pero bien En general Tampoco Tampoco somos tan criticados De momento no tenemos Tampoco una crítica así Como de En plan Hater Creo que eso va también Como con el nivel de fama Que uno tiene O sea Cuanto más gente llegue Lógicamente habrá más detractores Y también más seguidores Bien Bien Se entiende ¿Cómo se llevan con Esto de ir a los programas A tener que hacer Con la promoción Fantástico Sobre todo Cuando te dejan tocar En directo Como es en este programa Se hace muchísimo Más ameno Hay veces que O no tocas O lo que tocas Es muy poco O no te da tiempo A hablar Y eso es como ¿Para qué ido? Bien ¿Cómo se van con el dinero? ¿Con el dinero? Con la plata Lo gastamos todo Con el dinero Hay que llevarse bien Hay que llevarse bien Hay que saber cuidarlo Exacto Bien No, pero por ejemplo Estos cada vez que van a Estados Unidos Se van a una guitarra Para España Así que Están contrabandeando Sí, siempre Lo que pasa es que Al final nunca la vendemos Se la quedan todas Bien ¿Y con la moda? El vestuario La ropa Muy bien ¿Hay alguien que está atentos O pueden mentirse como quieran? Cada uno como quiera No, como uno te da la gana La verdad Como queremos No nos ponemos de acuerdo Por las mañanas Solamente para no ir iguales Claro Porque hay muchas veces Que podemos ir iguales Porque cuando vamos a tiendas O algo así Casi siempre compramos lo mismo Entonces de repente coincide Que salimos del hotel Y tenemos lo mismo Ahí estamos No coincidió Bien ¿Y cómo se van con temas serios Por ahí como la política? Somos menos Bueno Tampoco somos muy políticos O sea, cada uno tenemos nuestra mentalidad Pero tampoco queremos Decir nuestro pensamiento Ni ser Tan político Como llevarlo Llevar eso en el aspecto privado La vida privada Somos más músicos Que políticos Bien Bueno La actividad a veces Algunos músicos Es más irritante Conocemos de bandas Que a veces por causas Muy específicas No sé El cuidado del medio ambiente Otros Por la desigualdad O situaciones Tan críticas Como puede ser el hambre En algunos lados Bien Amigos Y por último ¿Cómo se llevan Con De Vicio? Muy bien Mal 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 Tenemos un debate Terrible Acá termina la historia De De Vicio Aquí mal significa bien O sea Mal como que mal A veces sí Tenemos algunas palabras ambiguas Había el otro día En el parque Un gordito Comiendo Comiendo Algo ¿Cómo es? Algo Algo Y le digo yo Está rico Y me dice Mal Mal pero mal Porque De acuerdo A ver Sabemos separar Lo que es El trabajo De la amistad Por ejemplo Ahora estamos trabajando Hay que tomarse en el serio Hay que dejar la amistad a un lado Y de repente Ahora no somos amigos Ahora no somos amigos Pero de repente Pero de repente Dejamos Tenemos unos días libres Y nos vamos de vacaciones juntos Bien Bien Esa idea de elegir lo que te guste Y no tendrás que trabajar un solo día de tu vida Amigos Para cerrar Se suelo preguntar a los artistas que vienen aquí Algunos con muchos años Otros Que están Posiblemente En los comienzos de ese viaje Y la música se puede pensar Como un viaje Como un trabajo Como una vocación Pero pensemos que es una maestra Un maestro ¿Qué les enseñó hasta aquí la música? ¿Y qué les queda por aprender? Yo creo que paciencia Sobre todo Muchos hemos venido Eso a la cabeza Sí Porque al principio Es como que Te piensas que Todo Bueno Sobre todo que lo quieren Como que todo llegue ya Y realmente hay que trabajar mucho Y hay momentos de espera Y de incertidumbre también Y sobre todo eso Paciencia Que bueno Trabajando Todo llega Y sobre todo estar enfocados En En Que es lo que queremos Y hacer lo que nos gusta Creo Sí 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 Está muy bien Buena respuesta Además Terapia También O sea No hay que olvidar Que la razón Por la que Empezamos Yo la razón Por la que yo empecé a escribir Fue porque lo necesitaba Porque Es un medio de comunicación Para expresar algo Que quieres Y la música Es un canal Es una vía De comunicación Entonces Cuando está mal Yo por lo menos Me refugio la música Y cuando está bien También Entonces Es un medio De comunicación Y una terapia Incluso hasta para reconfortarse A uno mismo Los invitamos a que sigan Haciendo terapia Gracias Así que vamos a hacer El escenario Nos ponemos de pie Amigos de vicio Yo los miro desde acá Los cuido Siguen el camino Las luces Que los llevará Directo Al estudio Al escenario De en estéreo Amigas Amigos Andrés Luis Nacho Misis Martín Ellos son de vicio Y suenan En estéreo Ok Esta canción se llama Nada Vámonos Despiértame mañana Hoy ya no tengo ganas De nada más Tu olor sigue en mi cama Han sido tantas noches Que recordar Una mirada fría Haciéndonos creer Que todo irá bien Mil lágrimas perdidas Se esconden sentimientos Bajo mi piel Y que me quema Y me envenena Y están matando Están matándome Y ya no tengo nada Nada Se pasan los minutos Y sigo sin nada Nada De que he nacido En tantos juegos Te miras Si aquí nadie se toca Si nadie hace nada Quizás sea la distancia La que me obliga Hoy a pensar en ti O el tiempo que no pasa O el que debí pasar Más cerca de ti Y cada noche a oscuras Yo quiero sentir tu respiración Quiero que me digas Que esto que yo siento No se terminó Y que me quema Y me envenena Y están matando Y están matando Están matándome Y ya no tengo nada Se pasan los minutos Y sigo sin nada De que me sirven Tantos juegos De mirar Si aquí nadie se toca Si nadie hace nada No Y ya no tengo nada Camino por la calle Que voy mirándola Como encontrar calor Al lado de mi cama Como decirte ya Que sin ti no soy nada 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 Era lo bonito del mar cuando estás a mi lado, no hay otro lugar Y era lo bonito de ser un par de enamorados Y era lo bonito de ti, tú nunca te rendiste hasta verme feliz Y eso más bonito, saber que nunca me has fallado Y ahora sé que es fácil decir que te olvidé Que lo nuestro nunca existió y que te fallé Todo por un mal y tu error se vino del revés Siento que hoy te quiero más de lo normal Por primera vez el dolor es vertical Se hace cuesta arriba el tiempo cuando tú no estás Y enamórate de otra vez Quiero recordarte que bonito es verlo Todo en una nube del color del cielo Te, te, te otra vez Y bajar a la tierra y tocar con los dedos El agua del mar, tu cuerpo con mi cuerpo Y era lo bonito del sol, siempre brillaba más, hacía más calor Y era el día más bonito si estabas conmigo Era lo bonito de hoy que es nuestro aniversario y esperando estoy Y hasta me conformaría con ser solo amigo Y ahora sé que es fácil decir que te olvidé Que lo nuestro nunca existió y que te fallé Todo por un mal y tu error se vino del revés Siento que hoy te quiero más de lo normal Por primera vez el dolor es vertical Se hace cuesta arriba el tiempo cuando tú no estás Y enamórate de otra vez Yo quiero recordarte que bonito es verlo Todo en una nube del color del cielo Te, te, te otra vez Y bajar a la tierra y tocar con los dedos El agua del mar, tu cuerpo con mi cuerpo Sigue enamorándote Sigue persiguiéndolo Si el impulso viene de tu corazón Como el aire que no es Que se mete en tu interior Pase lo que pase Siempre seré yo Quien te va a querer Y enamórate Te, te, te Otra vez Yo quiero recordarte que bonito es verlo Todo en una nube del color del cielo Todo en una nube del color del cielo Te, te, te otra vez Y bajar a la tierra y tocar con los dedos El agua del mar Y enamorarte Bien Andrés Chicos de Divicio Un gustazo la verdad Están sonando muy bien Toda música en vivo Estos instrumentos están enchufados Pueden mostrar con un acorde Un acorde Lindo Lo mejor para todo lo que viene Que doy por sentado que será Mucho éxito y mucha música Cierra en estéreo Divicio Y nosotros nos encontramos en la próxima Gracias Muchas gracias por este espacio Por dejarnos tocar en directo Esto se llama Casi Humanos Vámonos Un, dos, tres, tres No te buscaba y me supiste encontrar No te esperaba y ahora sé que quizás No es humano Tu cuerpo ni tu forma de amar Cada palabra que jamás pude usar Un pensamiento que me incita a pecar No es delito Y amarte es una necesidad Sí, no, cinco minutos más Se hacen eternos y no estás Amor Hoy no necesito más Mi única realidad es que cada segundo del día Contigo sabe mejor A fuego lento tú me vas a quemar En un incendio que no quiero apagar Decirte amo no es nada original Pero a tu lado Pero a tu lado Decirlo sabe mejor Y no hay remedio para estar en verdad Pero yo sé que tú te sientes igual Decirte amo no es nada original Pero a tu lado Es mejor Somos perfectos Juntos somos verdad Dos locos sueltos En un mundo real Casi humanos Pero distintos a los demás No, no, cinco minutos más Se hacen eternos y no estás Amor Hoy no necesito más Mi única realidad es que cada segundo del día Contigo sabe mejor A fuego lento tú me vas a quemar En un incendio que no quiero apagar Decirte amo no es nada original Pero a tu lado Decirlo sabe mejor Y no hay remedio para estar en verdad Pero yo sé que tú te sientes igual Decirte amo no es nada original Pero a tu lado Un, dos, tres Que cada segundo del día contigo sabe mejor A fuego lento tú me vas a quemar En un incendio que no quiero apagar Decirte amo no es nada original Pero a tu lado Decirlo sabe mejor Y no hay remedio para esta enfermedad Pero yo sé que tú te sientes igual Decirte amo no es nada original Pero a tu lado es mejor Todas las mañanas que viví Todas las mañanas que viví Todas las calles donde me escondí El encantamiento del amor El sacrificio de mis manos En los zapatos de charol Los domingos en el cruz Salvo que existo Los chicas en la cruz Las columnas de la catedral y la tribu La grita con el lunes por la capital Un bodybuilding del amor ¡Que no hay remedio! ¡Que no hay remedio! Tal rica con el lunes por la capital Hoito que nos baila Cada vez que me miras Un amor Tratelo esperado ỉ CHRIST어� ». Quiero creer que te vas a quemar Cada rica con el amor Te proyecta la vida Para mi Mayoav trước Tabas de la capital Claritas que intento Hizo cada una resignación, los mil felices llenan de dolor Mientras crucinaba en el arroz, se levantaban sus principios de sutil y pedazón A mí se sucedió, solo que el tiempo no los esperó La melancolía de morir en este mundo y de vivir sin una estúpida razón Mariposas de color, cada vez que me miran Cada sensación se proyecta a la vida Mariposas de color, cada vez que me miran Desde antes del ayer Yo te conozco de antes Cuando me fui, no me alejé Llevo la voz cantante Llevo la luz del tren Llevo un destino errante Llevo tus marcas en mi piel Y no es solo tiempo al volver Y no es solo tiempo al volver Y no es solo tiempo al volver Llevo la voz cantante Oh, 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 oh 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 Muy buenas noches en México Vive Latino y Arde América Quiero presentarles En la voz de la ciudad de Buenos Aires Ana Álvarez de Toledo En la guitarra eléctrica Del corazón de las trifas El Romeo Rolls latinoamericano Juan y Agüero Gran compositor Gran cantante, gran guitarrista Juan Apsas, Los Teclados En la batería la ciudad de Santa Fe Tom Barenberg Uno de mis músicos favoritos en guitarra y teclados Diego Olivero, Rosario Y hoy es el último concierto de un tramo de la vida A mi hermano querido del alma Quiero que le griten con mucho amor Una vida enorme En el bajo Mariano Otero Chau amores Chau amores míos Hasta la próxima Muchísimas gracias Por abrirnos su corazón Cada vez que tocamos esta bendita tierra Hasta la próxima Gracias Jordi Gracias al video por invitarnos otra vez Y feliz cumple Feliz Reinter Hasta la próxima